...te hace ver más sensual Yo amo el loba Te gusta el bebé Lo que tú aparezca no lo veo No digas que no No sé por qué no eres con techo, tío Te gusta el bebé No sé por qué no eres con techo, tío Te gusta el bebé Deja ver, deja ver si le puedo hablar Si le puedo hablar, si le puedo decir Que la quiero tocar Deja ver, deja ver si está pa' mí Deja ver, deja ver si le puedo hablar Si le puedo decir Somos iguales, tú caminas y yo el perro Para darle goza Que si volvieran a ser Heredado a una Voy a escribir en mi diario Que voy a Este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la vida Sé que